Dos de cada diez poblanos no consumen la cantidad de agua que se requiere para cuidar su salud, debido al ritmo de trabajo y al desconocimiento de los beneficios del vital líquido. Ellos, por su ritmo de vida, no pueden estar tomando agua, digamos, cada hora, cada media hora, porque se presenta la necesidad de ir al baño, ¿no? Entonces, pues no, no es posible. Para contrarrestar efectos negativos al organismo, especialistas en nutrición recomiendan tomar 35 mililitros por cada kilogramo de peso, o bien un promedio de dos litros como mínimo de manera espaciada durante el día. El agua hace que todos los solutos estén distribuidos, bueno, se distribuyan correctamente dentro del organismo. Una de las complicaciones son deshidratación, fatiga, bajo rendimiento físico y cognitivo, incluso afectaciones en el riñón. Se menciona la cantidad de dos litros, litro y medio mínimo, para estandarizar la recomendación a la población en general. Cuando el agua se reduce en el organismo, también disminuye en el torrente sanguíneo, lo cual baja la presión y se exige más al corazón, que intenta compensar los efectos de la deshidratación. Ana Celia Lara, TV3 Noticias. Gracias. 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 Gracias.